ya no doña famosita quien le mandó a hacer eso la jesucita julián estaba quebrada y los comales como le fue cuánto se le quebraron 22 no más lo bueno salió en medio rajaditos hay dos personas que quieren 2 me voy a llevar de una vez si eso los aparte a ver si los quiere así cuánto se hizo logrado cuánto se hizo dice primero hice 4 después hice 8 y se me quebraron 2 y los otros están medio rajados son 10 lo que le quedaron bueno a ver allá los tiene ¿no? si allá está en uno ya adentro tengo otro lo metió para adentro la si ahí lo mire en la en la hornilla ¿ya terminó aquí? ya a ver si se le pega parche ahí ¿para qué es esa boya doña famosita? ¿eh? ¿para qué la usan esa? ¿para qué? pues me dijo que que la quería ella para macetero para poner ah macetero para poner flores no más no lo no lo voy a temar no pues no se puede ¿no? a ver mire la señora reina salas me manda 500 pesos reina salas de hermosillo de hermosillo de hermosillo ajá ¿cómo se llama? reina salas reina salas ajá pobrecita gracias muchísimas gracias reina salas Dios te va a ayudar Dios que te ha dicho te va a ayudar y más pero el hecho de trabajo pero es eterno Dios que lo esté bendiciendo así ya doña hermosa gracias muchísimas gracias muy bien ajá ¿qué dice el hombre? nada nada ¿se pusieron a exprimir limones? sí ajá ¿para limonada? voy a ver los comales a ver voy a ver los comales doña hermosa a ver a esos no son Ana ¿y esos de quién son? a ver no, no está bien véndalos 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 ahí tiene ya le regaló una la otra vez gracias vea nomás los comales hay que dar un paso sí no